¿Qué te parece que ahora hablemos de Marta de Baile? Oye, en Marta de Baile me parece que es una de las mujeres, de las conductoras más inteligentes que hemos tenido en la industria porque ha sabido diversificarse de una manera brutal, ¿no? O sea, ella tiene tantos negocios a la par de la conducción que es impresionante, ¿no? Tiene revistas, tiene champús, tiene maquillajes, tiene ropa, claro, una colaboración que está en todas las tiendas de Liverpool y Palacio de Hierro, ¿no? O sea, de verdad, lentes, tiene lentes, tiene de todo. Y entonces dicen que lamentablemente su línea de maquillaje no ha funcionado muy bien y que entonces en Sephora, en esta empresa que es internacional y que tiene sus franquicias en México, empezaron a vender sus productos y también los de Aislinn de revés, que yo no sabía que Aislinn tiene maquillajes. ¿Tú sabías? No. Bueno, porque por ejemplo a mí Marta de Baile sí me parece un referente de moda, de maquillaje, de lentes. O sea, ella siempre se luce mucho en eso y como que me suena lógico que en algún momento hiciera estos negocios, ¿no? Pero que no han funcionado. Ni los de Aislinn, ni los de Marta de Baile. Que no han tenido buenas ventas y que entonces Sephora ya dijo ¡Bye! Se llamaban. ¡Adiós! ¡Fuera de mi tienda! ¡Fuera de mi tienda! ¡Fuera de mi vida! ¡Ajá! ¡No te quiero, Marta! ¡Exacto! Que ya vaya. Así que pues ya los van a tener que comprar solo por el sitio de Marta. Pues van a tener que ir a Copela a comprarlos. No, pero ella cuida mucho como el público al que va, ¿no? Acuérdate que dijo que no hacía radio pa' jodidos. Ella dijo. Dijo. ¿En serio? Yo no hago radio pa' jodidos. Ah, pues con razón no la oigo. No, no, no sé. Con razón no la oigo. Areila Sánchez Gaitán nos manda mil dólares, Ale. Este es de Costa Rica, ¿no? De Costa Rica. ¿Mil colones? ¿Son colones? Creo que sí. Mil colones. Y nos saludan desde Costa Rica. Ay, no me la asustes. Capaz de que se asuste. ¡Ey, mi cuenta! Sí, sí, sí. Me estás desfalcando. Es bromi. No te creas, Arely. Sí, son mil colones. Oye, muchas gracias. Saludos hasta Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Oigan, y luego estaba, ahorita que hablaba de Aislinn Derbez, estaba viendo una entrevista de la Queen, Victoria Rufo. que a Iván y le preguntan sobre todo este rollo de Eugenio Derbez y de la nieta. Y ella dice, pues sí, lo vamos a tener que encontrar, nos vamos a tener que encontrar en el hospital, pero a lo mejor sale por la puerta de atrás huyendo para no verme. Dice, ¿por qué me tiene miedo? ¿Quién dijo? La Queen. La Queen. Sobre Derbez. Que se ponga con cobrebocas y así ya no lo va a reconocer. O que llegue como Paulina. Pues mira, se van a tener que topar en esta ocasión, después de muchos años se van a tener que ver. Pues que aparte como viven en diferente país, como que eso no ha hecho que se topen tanto, ¿no? Como que sus círculos son muy diferentes. Y entonces dice la Queen, dice, bueno, pues yo creo que ya son muchos años como para que bajara un poco la guardia. Pero al mismo tiempo mi Queen dice que ahora con los ultrasonidos, yo no sé, no sé de eso de chamacos, pero que los ultrasonidos ahora son alta tecnología. Ah, sí, se ve el niño ahí, la cara. Y que trae la barba partida. Ay, mira, el lunar de la abuela. Que trae la barba partida. ¿A poco? Y entonces todo el mundo dijo, uy, entonces el gender, ¿ves? Va a estar fuerte. Va a volver a ganar. Va a estar pesado. Va a volver a ganar el gender. Oye, qué fuerte tiene los genes, Eugenio, ¿no? Porque a Aislinn se parece, siendo mujer se parece. Vadir, siendo más guapito, se parece. ¿No? José Eduardo tiene de los dos, pero se parece a Eugenio, ¿no? Pues todo viene de Silvia, ¿no? La mamá. Ajá. La, este, la más chiquita. También. También se parece. Entonces. Vas hasta Alessandra se parece. Ya se niñetizó. Ya también tiene la barba partida. Ya se la parte. Entonces la Queen dice, pues a ver cómo nos va cuando nos encontremos. Pues ya va preparada. Sí, 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 sí. Pues. Que mi Queen va a cumplir años mañana, ¿eh? Por cierto. Tauro. Es Géminis. Géminis. Es Géminis. Este, mañana va a cumplir años. Este. Y. Y ya la andaban festejando. Vi que fue a hoy con Angélica Aragón a promocionar Las Leonas, una obra de teatro. Y ahí le sacaron el pastel y todo. Del cumpleaños. Sí. También a Maribel Guardia la acaban de cantar las mañanitas en el homenaje a Luis. O sea que también es Géminis Maribel Guardia. Hace como dos días cumplió o va a cumplir, no sé. Pero el caso es que la festejaron ahí en el Chacaleo. Hay un video muy conmovedor y donde dices tú qué fortaleza tiene Maribel Guardia. Porque hay un video de en unos premios donde Ana Bárbara cantó una canción de Joan y este que también cantaba Julián. Ana Bárbara quería mucho a Julián. Este pues fue muy cercana a la familia desde siempre. Y entonces decía Ana Bárbara no, no la voy a poder cantar. Y se le empiezan a salir las lágrimas y va Maribel y la agarra de las manos y le dice tú vas a poder. O sea, ella dándole ánimos a Ana Bárbara y la cantó y la cantó. Eso claro que sí, claro que sí. No, Maribel es un ejemplo de muchas cosas desde mi punto de vista, de una fortaleza impresionante, pero también de un carisma, pero de un encanto, pero de una belleza. Yo creo que es de los mejores personajes que tenemos en el espectáculo mexicano. La neta, mi Maribelita Guardia. Y sabes que yo las veces que me la he topado y que la he entrevistado neta. O sea, siempre es atenta, siempre es educada, siempre voltea y te dice claro que sí. O sea, es lo máximo Maribel Guardia. Dice Kenia Roberts. Yo tuve el placer de ver a Pandora y a Flans en San José, California y fue grandioso. Es que ese concierto es buenísimo. Está buenísimo. Y lo mejor, ¿sabes qué me gusta? Que como se están llevando increíble, no van a parar. O sea, Isabel ya dijo que van a querer romper el récord que tiene Emanuel y Mijares. O sea, que va a durar años. ¿A poco le quieren dar en la torre a Emanuel y a Mijares? Va a durar años. Sí, sí, sí. Lo dijeron claramente. Maribel Guardia nació el 29 de mayo de 1959. Cosa que sí es Géminis. Te anda cumpliendo 20... 20... ¿Sesenta y qué? ¿Sesenta y cinco? ¡Sesenta y cinco! ¡Sesenta y cinco años! Ayer fue el cumple del Maribel. Dices, el mismo día de mi esposo, dice Luz Más. ¡Oh! ¡Qué! ¡Ehalem!